La cuarta fecha de la sexta temporada en PokerStars.net Latin American Poker Tour se celebró en el casino Atlantic City en la ciudad de Lima, Perú. 547 jugadores de todo el mundo pagaron la inscripción de 1.650 dólares formando una bolsa de premios de 835.500 destinando 123.840 al ganador. Los Team PokerStars pro latinos y los jugadores más importantes del continente conformaron un field cargado de estrellas. Echemos un vistazo a los jugadores destacados que integraron la mesa final. En el asiento número 1 estaba ubicado el chileno Patricio Rojas, quien ingresaba a la mesa final como chip leader con 2.165.000 fichas. En el asiento número 3 se encontraba el argentino Julián Zoy del Millo Menéndez, campeón del LAPT Colombia 2011. En el séptimo asiento estaba el colombiano Rafael Pardo, quien conseguía su segunda mesa final en la sexta temporada del Tour y esta vez iba por el título. En el mano a mano final, Patricio Rojas logró imponerse ante Rafael Pardo, quien nunca pudo dar vuelta el gran déficit en fichas con el que arrancó el heads up. De esta manera, Patricio se convirtió en el tercer chileno en ganar un título del PokerStars.net Latin American Poker Tour, llevándose el trofeo y toda la gloria. Ganar un LAPT, que sea el primero o el decimo quinto chileno, es espectacular. Con ganarlo ya estoy feliz. Pero venir a cualquier LAPT es una experiencia fantástica, maravillosa. La organización, todo es muy lindo. Todo lo que se ve acá es distinto, una rutina de jugar online. LAPT